arrancan los competidores de la quinta competencia, primera válida para el Rainbow Six, retrasa el dos el Jemper My Friend Flavin, se queda en la última colocación, salta rápidamente el Jemper Benefactor a tomar la punta, ataca por el centro de la pista, el Jemper Receiver No Attain, se acomoda en el segundo en el tercero So Si, en el cuarto trata de movilizarse por dentro, My Friend Flavin junto a él viene apareciendo Gunn, luego se viene quedando el Jemper King Daddy, mientras que Mid está en la última colocación, pero muy cerca solamente seis cuerpos del primer lugar 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, el 3, Receiver No Attain está pasando a la punta, Benefactor se queda en el segundo, en el tercero So Si en el cuarto por la parte interna, My Friend Flavin al quinto mejora bastante Gunn por la parte exterior de la cancha, en el sexto aparece el Jemper King Daddy, mientras que Mid está en la última colocación, domina el 3, Receiver No Attain, ataca So Si allá viene Gunn por la parte externa, a tratar de comprometerlos en 45 para la media milla, otro que trata de movilizarse es My Friend Flavin por la parte central de la cancha cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trip domina So Si la competencia, Gunn por la parte sentada de la cancha, trata de presionarlo So Si está crecido en la punta Gunn está a cuerpo y medio y se sigue acercando por la parte externa, pero está crecido el cana blanca So Si con Sammy Camacho y no puede parar ganó el 5 So Si, segundo para Gunn tercero, Receiver No Attain, cuarto My Friend Flavin quinto para Benefactor, sexto para Mid último King Daddy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!